...el Plan Nacional de Cortafuegos para la temporada de incendios 2023-2024. Se espera construir más de 3.000 kilómetros de zanjas entre Atacama y Magallanes, reforzando los trabajos en la región del Bío Bío. Para hablar sobre este tema estamos con Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenas tardes casi. ¿Cómo está? Muchas gracias, Josefa, por acá en Machalí. Y nada, como usted bien decía, uno de los elementos más importantes, son tres, ¿no?, para combatir los incendios forestales estructuralmente, son los cortafuegos, la limpieza del interfaz urbano-rural, que no haya colchones, que el pasto largo lo corten, para evitar, en el caso del Gran Valparaíso, el Gran Concepción, bueno, y las localidades pequeñas también, evitar la ocurrencia de incendios por negligencia o por voluntariedad. Y, finalmente, aquella área de mitigación de agroforestería sustentable, que es lo que estamos tramitando estos tres elementos para hacerlo obligatorio, una ley que hemos mandado al Congreso, a la Comisión de Vivienda de la Cámara. Tomás Hirsch, que es presidente, ha quedado aunque durante noviembre se vota ya en general, pero el gobierno no se queda quieto, y tampoco los actores. La verdad, Josefa, que vamos a llegar a más de 20.000 kilómetros, le explico. Hay 3.500 casi directamente, el sector público, básicamente Vialidad, y CONAP, junto a otros actores. Entonces, luego, existe la obligatoriedad de las concesionarias de las carreteras. Hay ojo con la concesionaria que tiene a su cargo la Ruta Valparaíso, no hay mucho desecho, aromo, junto a las retas, ¿no? Tiene que tener despejado, hay estándares de 5 a 10 metros, tiene que haber un bosque más raliado, y, por tanto, ahí se van a sumar miles de kilómetros también. Y, finalmente, lo que hace la industria forestal, que nos conta que ha estado trabajando, porque en parte de eso se tiene que supervisar, junto a CONAP, que ocupen los herbicidas, que matan la maleza autorizada, porque también a veces hay reclamos de algunos actores, como el sector apícola, tiene que hacer esto con alta precisión, pero lo han estado haciendo el Instituto Verde, que tiene los forestales en Oquillín, y así Corma, Celco, y forestales medianas y grandes, también en todo el sur. Y, finalmente, como las patas, son los municipios que tienen una labor muy importante, la CONAP les pasa el plan preventivo, todos los años. Ya, o sea, esto ocurre a través de distintos convenios, y haciéndose también parte de la corresponsabilidad que existe en todo esto, como entendiendo que no solamente CONAP se tiene que hacer cargo de los incendios cuando ocurren, sino que todos los que tienen incidencia, de alguna manera, en los cultivos, o el propio desarrollo de las ciudades, etcétera, todos tienen un grado de responsabilidad y compromiso, a su vez, con prevenir todo esto, o generar las condiciones para que, en caso de una emergencia, pueda contenerse. Si, finalmente, el cortafuegos lo que busca es eso, es cortar el fuego. Es un elemento importante, pero hay que recordar, Josefa, para que las personas entiendan lo complejo que es esto. Con estas ráfagas de fuego a 40 grados de temperatura, 70, ni siquiera ríos como el Mataquito, o, para qué decir, el Itata, en el caso de Yuble, que tiene 800 metros promedio de ancho, logró evitar que saltaran las paredes de un lado a otro, cuando existen estas situaciones extremas con la crisis climática mundial. Pero en el combate, defensa de la vida, de las comunidades, de las localidades, de las viviendas también, es fundamental tener cortafuegos. Y aquí nadie se lave las manos como un pirata. Acá hay comunidades, hay condominios, hay parcelaciones, deben tener el pasto corto. No esperen que el Estado les haga todo. Todo tiene que, como usted muy bien lo ha dicho, y el presidente Boric lo recalca en todos esos discursos, en las distintas materias del país, en el país los territorios sacamos adelante con responsabilidad público-privada, social, existe, se ha multiplicado este año maravilloso, comunidades que se han organizado, que hay brigadas comunitarias, para qué decir la labor también de colaboración que realiza Bombero, que también entrena personas en esta capacidad, y las campañas preventivas de CONAF. CONAF duplicó su presupuesto, va con el gobierno del presidente Boric, sumando ambos años. Esperamos de esta manera, porque vamos a tener mil brigadistas más, seis aviones más, brigadas nocturnas, 30 brigadas nocturnas, más skiders que ayudan a sacar árboles, y bulldozers, porque en realidad está ofreciendo 800 maquinarias disponibles al CENAPRE, Sistema de Emergencia, también en los momentos más complejos, porque se hace un mapa, según la ola de calor se generan los botones rojos, y allí se va a trabajar de manera adicional, por cierto, desde ahora hasta fines de marzo, que es la temporada alta de incendios. Sí, ministro, justamente se me adelantó un poco, y yo quería justamente preguntarle en torno a los cambios, o a las innovaciones, o a lo que se suma a propósito de las lecciones aprendidas de la temporada anterior. Todas las temporadas hablamos de la anterior y decimos, bueno, acá nos sobrepasó la cantidad de focos simultáneos, siempre es lo que se habla, que es la simultaneidad, la que en algún momento agota todos los recursos disponibles. Hoy día, ¿cómo enfrentamos la próxima temporada? Sabemos que incendios hay todo el año, pero la temporada más cruda, ¿qué tan preparados llegamos también a esto? En relación al año anterior. Sí, hay varias buenas noticias. Uno, recuerde que nosotros publicamos la unidad de investigación, entonces ha habido menos impunidad. Se detuvo el joven que provocó el incendio y por estar alto, que incluso, recordarán, quienes nos ven, amenazó hasta la Quinta Vergara, que estaban piteando ahí, tiraron sobre un pasto seco una colilla de... Bueno, ahí está la investigación. Y eso provocó un gran incendio. Luego, estas unidades, a veces están investigando eventuales faltas de un par de eléctricas detendidas respecto al incendio grande de la zona sur, de Angol, que asustó incluso a Coronel y a San Pedro de la Paz. Sabemos, precisamente, que también las empresas de transmisión dicen que ellos tienen cortado abajo, hasta cinco metros debajo del tendido, de distancia, pero cada vez es parte de la industria forestal, pequeña, mediana o grande, tiene árboles que se pueden caer, y ahí tiene que haber coordinación entre los actores y algo que supervisa también CONAM y lo va promoviendo. Luego, están como elemento fundamental que siete gobiernos regionales que hicieron muchos recursos de apoyo con retardantes, fortaleciendo el trabajo de bomberos, con instrumental nuevo, con camiones insatizados que pueden meterse en casos extremos, y eso ha sido muy valioso. Por ejemplo, el puro gobierno regional del Biodío, más de 12 mil millones de pesos para el combate de incendios. Coordinación con la Corma. O sea, muchas veces hay un comando de incendios de CONAP y otro de la Corma, y en la temporada anterior, con lo dramático que fue, se destrabaron prejuicios, hubo coordinación, y hay una fuerte armonización, trabajo común con las brigadas de la industria forestal y estas brigadas de CONAP. Pensemos que CONAP va a aumentar en un tercio de sus brigadistas. Tiene un salto muy alto desde el punto de vista presupuestario de logística, equipamiento, capacitación. Felizmente, muchos de jóvenes han postulado hombres y mujeres a un interés muy estricto, psicológico, también de habilidades, de resiliencia, y, por cierto, de condiciones físicas, junto al equipamiento de primer estándar, entre otras novedades significativas. Y en términos de capacidades técnicas, lo que acostumbramos a ver en términos de aeronaves, en términos de maquinaria pesada, por ejemplo, para la remoción de todo esto que va quedando y que va también haciendo camino y que va apoyando la labor del brigadista a pie. Y, por otro lado, el tema que se aborda todos los años, la posibilidad de contar con una brigada nocturna, ¿qué posibilidades hay de poder combatir de noche? ¿Cuál es la dificultad que existe para hacerlo? José, para el Cristo Rigor, el testigo, que sabe, estuvo en Nubla y en Bio Bio, la brigada de CONAP hicieron, trabajaron hasta 4 o 5 de la mañana en algunos casos bien extremos, luego tuvo que ayudar a salvar la localidad de Ningüe, o sea, Europra, entre otras. Pero esta vez se han oficializado 29 brigadas nocturnas en el caso de CONAP, tienen entrenamiento especial, implementación especial con, y además con dos aeronaves pequeñas que tienen capacidad, a pesar del humo que provocan los incendios, de poder medir los sistemas de mayor calor, donde están los focos más graves, por una parte, para poder rodearlo, pero a su vez para defender también la vida de dichos brigadistas, ¿no? Felizmente no tuvimos ninguna, que tener que lamentar ninguna muerte de un brigadista, pero sí recordemos, ocurrieron tres pilotos y en algunos casos dos pilotos y un asistente de una aeronave, en ambas, los tres casos ocurrieron en Galvarino en la región de la Araucanía. Tiene que haber precaución, va a haber dos helicópteros estos grandes y dos de estos C-10, que son aviones con mayor capacidad que otras veces, como le explicaba, con el administrador de obras públicas, se ha dado la orden a las direcciones de igualdad de todo el país para contar con cientos de maquinaria disponible, tanto propia como con estos contratos, marco que tiene el Ministerio de Obras Públicas, para poder ser mucho más eficaz y como le decía, están trabajando los cogris regionales y mandando a ciertos lugares, defendiendo a escuelas rurales, limpiando, un llamado a todos los privados también a estar acá con responsabilidad. Uno de los aspectos que trae la ley de incendio, esperamos apurar el trámite, estamos pidiendo al Congreso dicha voluntad, o si no, vamos a tener que colocar suma urgencia, se quiere homologar lo que ocurre con los sitios de reazos privados, que los municipios cuando están llenos de basura, si los particulares no los limpian, los multan y luego les cobra la limpieza y se quiere, se va a fortalecer a los municipios para que puedan el interfaz urbano-rural mantenerlo limpio. Hay muchos terrenos en engorda, como se dice, de especulación inmobiliaria, no se hacen cargo, se generan a veces focos de basurales y son un pector muy importante en la fragilidad del territorio. Bien, estábamos conversando con Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura, sobre este tema que, claro, se empieza a acercar la temporada más calurosa de altas temperaturas y, por cierto, siempre es bueno hablar de esto y hacer siempre el llamado a la prevención y a las conductas responsables para evitar que emergencias y situaciones tan catastróficas como las que vivimos cada verano se repitan también. Ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Permítame 30 segundos solo para decir que también respecto a su pregunta otra novedad que la ministra Carolina Toa y el subsecretario Monsalva accedieron a una petición de los actores y que los días de botones rojos en aquellos lugares que ha habido más ocurrencia de incendio y funcionalidad va a haber mayor presencia uniformada para contenernos y evitar y tratar que necesitan eso poco y finalmente pedir a las personas que llamen al 130 si ven áreas de basurales cerca de sus localidades pero también vamos trabajando todos con los municipios para tener el territorio lo más limpio y el pasto largo cortado. Muchas gracias. Claro que sí. De esperar que todas esas coordinaciones y gestiones tengan los resultados esperables para este verano ministro Esteban Valenzuela ministro de Agricultura gracias por estar con nosotros que estén muy bien. Gracias a ustedes José.